Hola, ¿cómo están gente de YouTube? Bienvenidos a Mr. Universe, en el que estamos hoy aquí con un video de LittleBigPlanet 3. Hoy tenemos un amigo. ¡Ah, Isa! Ok, como me habéis recomendado que hiciera un video de... ¿Os acordáis en otro video que hicimos uno de Five Nights at Freddy's, pero con LittleBigPlanet 3? Pues vamos a hacer esta vez el 2, porque uno nos lo dijeron que lo hiciéramos. Y vamos a hacerlo. Nos ha costado mucho hacerlo, porque... nos hemos intentado muchas veces a ver si lo conseguimos la primera para hacer en el video, pero cuesta muchísimo. Bueno, aquí se supone que no hay que hacer ahora nada. Eh... Eh, espérate. ¡Ay! ¿Qué pasa? Vale, ya empezamos como por ahí un poquito mal. Pappet... Está bien hecho. Tiene a Pappet. Tiene la linterna, tiene para tocar los conductos, como el este, y tiene máscara. Y con la máscara puedes hacer esto. Mira, súbete aquí, saltas y te la pones. ¡A volar, amigo! ¿Pappet? ¡No, Pappet! ¡Pappet! Aún no está, hombre. Si son las 12 de la... de la mañana. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, Toy Chica ya está delante, Toy Chica. No sabemos este truco, que Toy Chica ya está delante, pero ahora dentro de 20 segundos, Bonnie... Toy Bonnie vendrá por aquí. Espérate, Pappet, Pappet. ¡Uy! La buena suerte es que tiene... ¡Uy! Ya está. Vale, ahí está. Toy Chica, dentro de poco vendrá por aquí. Y después vendrá el pesado de Foxy. Es verdad. Es verdad. Y esto es injusto. Esto está mal hecho un poquito por lo de Foxy. A ver, mi a ver. ¡Oh, venga! ¡Quédate iluminándolo! ¡Quédate iluminándolo! ¡Quédate iluminándolo! ¿Qué te he dicho? ¡Que lo quedes iluminando! ¡Que no salta! ¡Esta! ¡Uy! ¡No quiero determe la pila! ¡Oh, Toy Bonnie! Ya se fue. ¡Se fue Foxy! ¡Se fue Foxy! ¡Oh! ¡Vale! ¡Dios! ¡Está Mandy! ¡Mandy! ¡Mandy! ¡Ya! ¡Vale! ¡Bonnie viejo! ¡Oh, Toy Freddy! ¡Toy Freddy! ¡Toy Freddy! ¡Toy Freddy! ¡Bonnie! ¡Vale! ¡Venga! ¡Prepárate para ponerte la máscara, Isan! ¡Fallaste, ¿no? ¡Creo que sí! ¡Creo que sí! ¡No sé! ¡No puede ser! ¡Vamos a repetir! ¡Somos valientes! ¡Vamos a repetir! ¡5 segundos! ¡5 segundos! ¡5 segundos! ¡Que ya no te pongas la máscara! ¡Te mata! ¿Qué? Tío, ya, a mí también Pero espero que no se nos lave tanto No, 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 mire y no gastes vida Solo vamos a vigilar un poquito los conductos Vale, yo te digo que ves Me ves iluminando el centro Pues yo te veo que te muevas Qué mal, tío, Isam Solo te digo que te quedes en el centro Párate, un poquito así a tu derecha Tío, que ya viene Toy Chica Y Toy Bonnie ya está ahí Tío Papi Maldita sea Chicos, esto nos va muy mal Esto nos va muy mal Y Isam Solo te digo que aguantes un poquito Vale Solo aquí está el calmado Bien, menos mal que te va bien Menos mal que te va bien Y ya se está empezando un poquito Porque no piensas, Isam No lo pienses Vale, chicos Creo que a mi amigo le va muy lagueado Así que el video durará siete O nueve minutos O ocho, digo Eh, es verdad A ver, agarra el conducto Aprieta No se te sale la luz A mí sí Qué raro Papi Papi Qué raro, ¿no? Vale, Toy Chica Ya está Toy Bonnie Pues Isam Tú tendrás que Tú tendrás que ver las cámaras Y yo tengo que alumbrar Porque contigo no se te ve Vale Tío, no me ha dado a Toy Chica Lo que hace mucha gracia Es la máscara Ya se puede Venga, Isam Tú A encárgate de papel Isam Te lo juro Mira Vigila los conductos, por favor ¿Qué haces poniéndote la máscara? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No Oh, mira Ya te funciona Tío, pa' ver Pa' ver Pa' ver ¿Qué va a ver? Me la vea Que me está la veando No Ya nos ha matado Oh, sí Mira, chicos Esto nos va muy mal A ver si en otro A ver si en otro juego Nos va mal Vale Volver a cápsula Vale Vamos a volver a cápsula Ahora fue papel ¿Verdad? No ¿Toy chica? Lo que hace mucha gracia Es que Vale Vamos a intentar Con otro juego No Aquí nos dependimos Gente Espero que les haya gustado El video Como se nos ha lagueado Nos vemos en otro Video Adiós ¡Gracias!